Tengo el poder de decisión para directamente contratarlo, pero puedo utilizar algunos tentáculos de, llamémoslo así, de influencia para que lo contraten. Es clásico en el tema de interesarse en forma indirecta. Pero aquí nace lo siguiente. Si analizan y mucho se han discutido, el estraneo o el tercero, está claro que en un delito de colusión sí va a existir un tercero o un cómico, porque si no, no sería delito de solución. Pero hasta ahora se le va, hasta ahora se le va, si en los delitos de negociación incompatible, existe un estraneo. Ejemplo, en el caso de la contratación, yo me interesa en que determinado personal ingrese a trabajar y muchos dicen, pero yo previo a ello, tengo que interesarme y para interesarme tiene que existir un previo o acuerdo con esa persona. Y muchos le dicen, oiga, si tú señalas eso, ya deja de estar negociación incompatible, si no sería colusión, lo que se está concertando para contratar y declarar el Estado. Eso, ya hay mucha doctrina, analizaríamos eso y nos iríamos pues de acá más tarde. Pero el tiempo, lamentablemente, ya está culminando, creo que ya ha culminado. A mí me gustaría seguir hablando con usted, pero a veces el tiempo es ingrato, pero parece que está la tecnología. Por ello, después, o podemos remitirle este material a través de mi correo, puede escribir a mi correo, cerco de person 90, arroba email punto com, cerco de person 90, arroba email punto com. ¿De acuerdo? Pero solo para las diez primeras personas, que nos solicitan hasta las ocho y diez de la noche, vía WhatsApp. Y mi número de WhatsApp es 997-5883. 997-5883. Antes de las ocho y diez, vamos a darles a ustedes el mismo material por WhatsApp. Mi correo, cerco de person 90, arroba email punto com, cerco de person 90, arroba email punto com. ¿De acuerdo? Pues bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes.